¡Aaah! Traducción Tengo manita, no tengo manita Porque la tengo desconchabadita Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcial Romo Tengo manita, no tengo manita Pero bueno De todas maneras los quiero invitar a mi concierto En el Ojalá vayan a verme No importa que no tenga manita Pero la van a pasar bien ¡Pau! Yo no tengo manita Pero no importa, se va a poner bueno Allá nos vemos ¡Vamos!